Muy buenos días amigos televidentes, siguiendo con el programa de medicina medianos y puntos del triple recalentadores y sus patologías. Tenemos como punto invitado el punto 2, se llama YMEN, puerta de los líquidos. Ese llama, ese queridísimo invitado, como es el punto 2, puerta de los líquidos. Está aproximadamente en el borde posterior de la comisura de los dedos anulal y miñique, donde la piel cambia de color blanco a rojo. Se localiza este punto con la mano cerrada. Cerrada. Bien, ¿qué más dice este punto? Este punto dice que es un punto manantial del miano shawiyan de la mano. Sibet para tratar la soldera, paludismo, otalgia, ojo rojo, laringitis, hipoacusia, hinchazón digital, gingivitis aguda, fiebre intermitente, faringitis aguda, dolor en las manos y en los brazos, dolor en el miembro superior, dolor en el miembro superior, dolor e hinchazón de la garganta, dolor digital, dolor branquial, cefalea, acúfeno y conjuntivitis. Ese es el punto 2. La conjuntivitis puede combinarla con el 4 intestino grueso y 36 de estómago. Porque el 36 de estómago es importante, porque sirve para tonificar el kit global. Vamos a colocar la aguja 0,3 cun. La mostribución está indicada. Ya ustedes saben que la distancia se mide de la mano del paciente. De la mano del paciente. Un cun, dos cun, medio cun, etcétera, etcétera. Siempre hay que utilizar la mano del paciente para no equivocarse. Cuando ustedes tienen dudas, ustedes me mandan un mensaje. Si usted tiene alguna duda sobre los puntos y el tratamiento, ustedes me mandan un mensaje que yo puedo colaborar con ese paciente que ustedes tienen. Bien, les informamos que la Academia Superior de Medicina Tradicional China está impartiendo cursos profesionales. La duración del curso son 5 años. Los que están interesados en participar a un curso a distancia, sin salir de su casa, envíen su mensaje a nuestro correo electrónico, acupuntura.cebe.com. Los materiales como libros, vídeos, certificados, al final del curso, todos se envían a través de tu correo electrónico. El curso es a distancia y dura 5 años. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa, señores. Quédense con nosotros, que en 3 minutos regresamos. Bien, vamos a hacer una pausa. Bien, vamos a hacer una pausa. Bien, vamos a hacer una pausa.